Música Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde entra el Vasco en esta historia? El Vasco, yo, en ese momento vendía artículos de pesca, tenía un colectivo hecho casarrodante, un Mercedes Ben 1114, frontalito, todo hecho casarrodante, donde tenía dos camas atrás, donde tenía cocina, no me faltaba nada. Y aparte, toda estantería iba como los árabes, boliche turco, y por todos los pueblos, por los que se imaginan y por los que no se imaginan, vendiendo artículos de pesca. Y vendía las cañas que fabricábamos nosotros acá, y qué sé yo, bueno, tenía de todo. Un día, estaba en punta alta, escuchen bien, punta alta. Bueno, Damián, vos que sos mi amigo, me decís qué linda locura, ¿por qué te crees que yo conozco toda la Argentina? ¿Porque era millonario en esa época? No. Porque yo iba laburando, iba con el colectivo, manejaba por ahí 12 horas, 14 horas, era lindo, pero era sacrificado, y estaba un mes afuera de casa, a veces 40 días, pero la pasaba, muchacho, espectacular, porque no tenía otra cosa que cargar primero que las cañas. Entonces, ahí era donde yo era feliz. Bueno, vamos que vamos llegando, vamos llegando, faltan 5 me gusta más. Ahora no se podría hacer eso. Entonces, uno lo cuenta como una anécdota. Bueno, estaba en punta alta, con otro muchacho que era mi chofer y que me ayudaba a manejar, porque imagínense, solo no lo podía hacer. Y les voy a decir la verdad, y era un atorrante así como yo, atorrante en el buen sentido, atorrante en el sentido que era, bueno, aquel sigue solterón, yo por lo menos me casé dos veces, pero aquel sigue solterón. No tenía problema, no tenía problema para irse, para nada. Leandro, así que sos de punta alta, muy bien. Entonces, me vas a corregir si yo digo algo mal. Estaba en punta alta, en una casa de pesca que se llamaba Casa Branar. El dueño de la casa de pesca, de apellido, se llamaba Brandolín. Por eso le pusieron Brandolín, Branar. Bueno. Era sábado, escuchen bien, era sábado, a la mañana. Ahí está, exacto, Brandolín Nardi, muy bien. Por eso es Bran, Bran, Nar. Bueno. Estaba con el viejo este, que ya era viejo. Veterano, va. Y... Terminaba de atenderlo yo a él, y se me hacía el mediodía, y después yo tenía que ir para La Pampa. Escuchen bien, ¿eh? Tenía que ir para La Pampa. Pero el domingo no estaba nada abierto. Entonces, no podía trabajar en ningún lado el domingo. Entonces, el domingo era siempre para mí. Bah. Quieren que saber la verdad. Era el día que yo quería para mí. Pero bueno, en algún momento había que trabajar. Se ve que me agarró en un momento que estaba bastante derechito, y los domingos solamente descansaba. Entonces, desde Bahía, Bahía, Punta Alta queda la Bahía. Desde Bahía hasta La Pampa, era un tironcito. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Me iba a quedar a pescar en algún lado. Entonces le digo a Brandolín. Le digo, decime, Brandolín. Vos no tenés ninguna laguna, ningún lugar, así como para pescar pejerrey, porque yo sé que a vos te gusta. Y que me puedas asesorar para yo. Nosotros somos dos solos, no hacemos daño, nada. Estamos de viaje. Pero yo no tengo dónde ir a tirar la caña. Me hacía la víctima. Bueno. Escuchen que se van a reír. Agarra y me dice, mira Vasco, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a dar un dato. De una laguna. Vas a ir a un campo de un amigo. Yo me llego a enterar que vos en Buenos Aires contás al lugar donde yo te mandé. Y no es solamente que no te doy más un dato. No te compro nunca más un anzuelo. Pero, Brandolín, le digo, ¿qué pesan? ¿Dos kilos los pejerreyes? Dale. Yo te digo, dice que el que avisa no traiciona. Yo me llego a enterar que vos abrí la boca en Buenos Aires porque era un secreto de Estado. Les estoy hablando de antes que sucediera todo eso que yo les conté. Entonces, delante mío, agarra el teléfono, me acuerdo como si fuera hoy. Un Panasonic que era una cosa así, uno de esos Panasonic gris que tiene un botón naranja y apretaba el botón naranja y se escuchaba lo que se hablaba del otro lado. Como un micrófono tenía. Viejo, re viejo. Pero bueno, era para los que son sin mano, ¿viste? Una cosa así. Sí, yo soy medio gaucho, no sé cómo se dice. Bueno, y escuchaba yo. La cuestión que dice del otro lado, ¿no? Dice, hola ingeniero, ¿cómo le va? Yo escuchaba, ¿no? Dice, ¿qué tal, Granar? ¿Cómo anda? Dice, bueno, mire, yo le quería pedir un favor. Estoy acá con un proveedor mío y quiero que vaya para allá porque le gusta el pejerrey y quería pescar unos pejerreyes. Está de viaje, de paso. Y bueno, bueno, dígale que venga. Dice, pero yo estoy en Bahía, ¿eh? Lo va a atender el mayordomo. El mayordomo, para los pibes, para los chicos que no saben lo que es, el mayordomo es el que maneja la estancia. El encargado, digamos. Así se le llama. El gaucho que estaba ahí. Bueno. Entonces, corta. Que él dijo que iba a llegar al otro día. Polo, después te agregamos. Poné el número nada más. No, Jorge, no pidas perdón. Perdón te tengo que decir yo, pero te va a perder la charla. Después, escuchala la parte de adelante. Bueno, resulta que, antes de irnos, me hice un planito por donde tenía que entrar. No era por ruta 22. Llegábamos a Bahía Blanca y salía la 35 por atrás. Bueno, se las hago cortas, muchachos. Íbamos con el colectivo y estuve dos o tres veces a punto de desbarrancarme con el colectivo. Porque los pozos, el camino era de arena, pero había como unos lugares donde la arena se había desbarrancado y le pasábamos finito con el colectivo. Y del otro lado estaba la zanja de los caminos de tierra. La pasamos de casualidad. Para que se den una idea de lo que yo les digo, salimos, les juro por mi hijo, salimos a las 3 de la tarde de Bahía con una bolsa de mojarra que yo fui a comprar a la casa de pesca del pique. Y el tipo que me conocía, que yo le vendía, me dice, ¿dónde vas a pescar vasco? Y me acuerdo que le mentí, me acuerdo que le mentí, porque si se enteraban que yo abría la boca, si ya todavía no había llegado a Buenos Aires y ya decía dónde iba, entonces le dije que me iba a Sauce Grande. En ese momento, la laguna de Sauce Grande, que era a 90 kilómetros de Bahía, era como ir a la laguna de Chacicó, pero para el otro lado. Bueno, resulta que agarramos la bolsa, la pusimos ahí y salimos a las 3 de la tarde. Escuchen esto. Eran 100 kilómetros, 100 kilómetros y 30 y pico de tierra. Por el otro lado era más corto, pero era peor. Para llegar a los campos de Ravanesi. Lo que se veía, los que conocieron Chacicó, del lado del pueblo, de la costa de enfrente, esa era la costa de Ravanesi, ese era todo el campo de Ravanesi. Bueno. ¿Saben a qué nos llegamos? A las 11 de la noche. Así que ustedes más o menos, imagínense de las 3 a las 11, 8 horas, lo que era el camino. Los lugares que tuvimos que pasar. Bueno, y de noche encima, porque después se hizo de noche y anda a llegar. Bueno, hasta que llegamos a la tranquera. Cuando llegamos a la tranquera, yo me hice la señal de la cruz, me acuerdo. Le dije, gracias, osito. El ingeniero este ya había avisado que iba a venir un agente con un colectivo, que sé yo, porque si no el gaucho no te abría ni a palo. Esta anécdota no la sabe mucha gente, muchachos, te escuchen porque es algo que no tiene desperdicio. Yo se la voy a contar tal cual como pasó. Hasta, inclusive, me voy a tomar el atrevimiento de imitar al gaucho, como hablaba y todo. Bueno, un viento de 50 kilómetros por hora volaba todo. Y ahí lo veo, le digo, hay una persona, hay una persona con los faroles del colectivo. El tipo que hacía así y que decía que pasen, que pasen. Y empujaba la tranquera con una fuerza porque el viento se la cerraba. Así que imagínense lo que era el viento. Un frío, muchacho. Cinco grados bajo cero hacía. Bueno, estacioné el colectivo a 10 metros de la casa y nos metimos adentro de la casa. El gaucho corto, corto para hablar, no charleta, pero muy educado. Pónganse a fuego, amigo, estaba el hogar a leña prendido. Y claro, yo estaba desesperado por saber dónde estaba la laguna y cómo eran los pejerreyes. Porque para que el otro me haya dicho tanta recomendación. Bueno, resulta que le digo, amigo, ¿son grandes los pejerreyes? Y escuchen esto, porque se van a reír. Y los de allá se van a reír más todavía. Dice, mira el freezer. Había un freezer de esos de lado. ¿Se ubican? El freezer de lado que tiene esas dos tapas que son transparentes. Entonces nos paramos con Luis y fuimos a ver el freezer. Por mi hijo, muchachos. Los pejerreyes eran del ancho del freezer. Adentro, por supuesto. Yo empecé a los gritos. ¡Uy, pero mirá Luis, mirá esto, mirá lo que es esto! Y ahí lo encaro al gaucho yo. Pero ya dije, yo a este lo acogoto, lo mato, pero me tiene que llevar a pescar. Y resulta que le digo, amigo, ¿no podemos ir un ratito ahora? ¿Dónde está la laguna? Porque no sabía ni dónde estaba la laguna. No, la laguna tenemos que caminar unos 100 metros. Escuchen esto. Y le digo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, ahí nomás. Pero vamos, vamos un ratito. Dice, no, pero hace mucho frío y es de noche. Y le digo, ¿no tiene un farol? Y sí, yo tengo un farol. Le digo, yo tengo otro en el colectivo. Le digo, ¿podemos ir? Y bueno, pero un ratito nada más. Cuando dijo, y bueno, pero un ratito, yo dije, la tenés adentro, dije gaucho. Dije, vamos. Bueno, allá salimos corriendo a preparar todas las cosas. ¡Re loco! Y miren que me acuerdo después de tantos años, imagínense en ese momento cómo estaba. Bueno, escuchen esto porque esto también es verídico. Menos mal que tengo uno para mostrarles. Entonces, el gaucho fue atrás de la puerta, sacó una caña, escuchen esto, sacó una caña, así, así, de caña, caña de caña. Un reel, se lo voy a mostrarle el reel. Esto es para que vean que no estaba preparado, porque si no lo tendría calado el reel. Así. Así era el reel. Así era el reel. Bueno. Un reel, ni siquiera era escualo. Calador, 4,50. Nylon. Nylon del 60, del 60. Línea de corvina de dos anzuelos y una plomada así. Anzuelo 4,0 de corvina. Anzuelo 4,0 de corvina. Para el que no sabe lo que es un anzuelo 4,0. A ver, espere. No está preparado esto. No está preparado esto. Tengo que agarrar y mostrarle lo que es un 4,0. Porque yo no me voy a quedar con las ganas de explicarle a la gente lo que es un anzuelo 4,0. A ver, acá está. ¿Ven? Este es un anzuelo 4,0 de corvina. ¿Esto por qué se los muestro? Se los muestro porque ahora viene el comentario de un tonto, de un tonto que no sabe respetar a alguien que sabía más que yo. El tonto era yo. Le digo a Luis. Sí, un 43,10. Sí, señor. 43,10, 4,0. Le digo a Luis. Si este saca un pejerrey con ese equipo, yo me pongo en bola y me tiro a la laguna. Textuales palabras. Bueno. Allá fuimos con los dos faroles y la caña del hombre. Y yo salí corriendo al colectivo y fui a traer mi Yespir Omni que tenía. En ese momento era la Yespir Omni. Y mi caja de pesca. Pero no armé. Porque yo digo, no, yo tengo que ver, tengo que ver, a ver si este tipo... Tengan en cuenta que yo no sabía que había solamente pejerrey. Yo dije, este va a sacar un bagre. Una carpa. Yo no sabía que solo había pejerrey por la salinidad del agua. Que eso es lo que van a saber ahora. Bueno. Pusimos los dos faroles. Faltan 50 me gustas. Hay 144 personas mirando y siento piquito. Pónganlos me gustas. Porque yo lo que cobro es el me gusta. No cobro nada. No pido plata, no nada. El me gusta es mi sueldo. Para que yo vea que hice las cosas bien. Y hoy tenemos que pasar los 150. Hoy el récord tiene que pasar los 150 largo. Porque llevamos a 156 el programa pasado. Y yo dije que cada vez en la vida hay que ser un poquito mejor. Yo no quiero más. Un poquito. Entonces hoy tengo que llegar a 160. Por lo menos. Así que no se olviden de los me gusta. Bueno. Resulta que. El viejo. Pobre hombre. Tiró. Con ese equipo. Habrá caído a 15 metros. 20 metros. No terminó de caer la línea. Tenía la caña en la mano así. Y en eso yo. Pero parecía que había agarrado un doblete de carpa. Bueno. Trajo. Y trajo un doblete de pejerreyes así. Y Luis. Mi amigo. Me mira así de costado. Y me dice. Yo te diría vasco. Que te vayas sacando la ropa. Bueno. Esa fue la. La anécdota. Imagínense la locura que me agarré yo. Entonces ahí armé la caña. Y. Y me dice Luis. ¿Qué vas a poner? Le digo. No, no. Yo voy a pescar con. Con boya. Y me dice el. El viejo. Esto es verídico. Me dice el viejo. Dice. No amigo. Dice. Pero. No va a ver las boyas. Y le digo. Usted quédese tranquilo que yo las voy a ver. Entonces agarré un paternoster. Cortito. De. De. De dos anzuelos. Porque ya el viejo ya había sacado otro doblete. Mientras yo preparaba. ¿No? Y. Puse una boya cordobesa. Una boya. Paternoster. Y saben que agarré. Un sobrecito de luz química. Saqué una. Le puse capuchón a la boya. Doble la. Cargué la luz química. Que se. Se rompe. Y ahí es donde se mezclan los componentes. Y se hace fosforescente. Le puse. Arriba. Y tiré. La laguna. Al estar en un pozo. En ese lugar. En esa parte. Estaba más o menos quieta. Entonces la boya. Se puso así. Y se veía. La luz. ¿No? Y el. Y el gaucho me dice. ¿Pero qué es eso? Dice. La luz mala. Dice. Mira. Nos causó una gracia. Nos reíamos. Con Luis. De la luz mala. Bueno. Y empezó a bailar la boya. Así. Y picaba. Y clavaba. Bueno. No me voy a olvidar nunca. Sacamos. Treinta y cinco pejerreyes. Treinta y cinco pejerreyes. Y nos fuimos a dormir. Enloquecidos. Como se darán cuenta. Mucho no pude dormir. Porque soñaba que me corrían los pejerreyes gigantes. Viste. Viste que como somos los pescadores. Yo dije. Bueno. Si de noche. De noche. Al lado. Ahí al lado. Y yo. Sabía. Porque me lo había contado. Este brandolín. Que este hombre. El ingeniero Ravanessi. Que iba a venir al otro día. Tenía una lancha. Con un dorado B2. Una lancha. Y. Y me iba a llevar a pescar. Embarcado. Y por supuesto. De flote. ¿No? Y iba a pescar yo. Bueno. Entonces. Imagínense. Que si yo saqué esto. Esto es lo que les pasa. A todos los pescadores. Cuando. Tienen una buena experiencia de costa. Piensan. Que después. Cuando. Se metan adentro. Van a sacar. El tapón de la laguna. No. Eran todos así. Pero yo no lo sabía. Bueno. Nos levantamos a la mañana. Y llega un camión jaula de ganado. Que tenían que descargar. Ganado. ¿No? Y viene. El ingeniero Ravanessi. Entonces. Voy yo. Me presento. Le digo. Ingeniero Ravanessi. Eduardo Sagasta. Mucho gusto. Me presento. Mi amigo Luis Canar. Bueno. Este. Yo no. Me daba vergüenza decirle. Me tenés que llevar. Lo veía el hombre que estaban bajando vacas. Y. Me dice. Así que. ¿Le gusta la pesca? Le digo. Es mi enfermedad la pesca. No. No mi vida. Mi enfermedad. Y le digo. Y le voy a decir la verdad. Y le conté lo de la noche. El gaucho. La verdad. Le voy a hacer un regalo. Ahora. Después le voy a regalar una caña. Le digo. Porque la verdad. Lo que. Está bien. Estuvimos 15. 20 minutos. Pero. La verdad. Con el frío que hacía. El hombre nos llevó. Dice. Sí. Ya me contó. Dice. Dice. Bueno. Yo le prometí a. A Branar. Dice. Que yo lo iba a llevar a. A pescar. Dice. Pero. Estoy con el camión jaula. No lo puedo llevar. Yo dije. Sonaste vasco. Dice. Pero mi encargado. Morocho. Alto. Morochón. Forzudo. Mi encargado lo va a llevar. Ah. Bueno. Pero no se haga problema. Yo dije. Como diciendo. Listo. Y si me daba la lancha. A mí me iba yo. Menos mal que no me la dio. Bueno. Ahí salimos con la lanchita. Ah. Le digo a Luis. Vamos Luis. Me dice. No. Dice. Es chiquita la lancha. Dice. Sí. Sí. No viste lo que se pesca de costa. Dejame que yo me quedo de costa. Dice. Que te vaya bien. Y me fui. Y Luis se puso a pescar de costa. Al lado de donde bajaba la vaca. Al lado de donde bajaba la vaca. Y yo me fui con este hombre. Este hombre iba manejando la lancha. No. No comando. La lancha con un motor. Con manija. Hizo 50 metros. Y se le paró el motor. Entonces le digo. Y lo que pasa que está frío. Le digo. Escuchen esto. Lo que pasa que está frío. Le digo. Por eso se paró. Dice. No, no, no. Acá. No, amigo. Pero. No. Porque yo veía semejante inmensidad de laguna. 16.000 hectáreas. Y entonces. Digo. No. Que me lleve al medio. Decía yo. Que me lleve a un lado. Al otro. Yo no conocía. Pero yo quería que me lleve lejos. Y dice. Pero no. Acá. ¿Por qué no nos vamos un poquito más? No, no, no. Acá. Yo no sabía cómo convencerlo. ¿Viste? Y digo. No, claro. Este tipo. Para zafar. Le digo. Escúcheme, amigo. Yo me vengo de 800 kilómetros de Buenos Aires. Quisiera ir un poquito más adentro. Conocerme. Y el tipo. Lo único que me decía. Era. No, no, no. Acá. Me agarré una moto. Que no se pueden imaginar, muchachos. Agarré la caña. Me así. Una bronca tenía. Puse una línea de tres boyas. Me acuerdo como si fuera hoy. Una línea de tres boyas cometa. Tiré así. Con un desgano bárbaro. Y cuando cayeron las tres boyas. Hicieron así. Y desaparecieron las tres boyas. Y no la podía traer. Y no la podía traer. No la podía traer. Bueno, se las hago cortas. Miren. Miren que les voy a contar cosas. Que un pescador no hace. Pero. Los que me conocen. Saben. Que yo les digo la verdad. Y esta vez me toca a mí. Equivocarme. ¿Me entienden? Así que. Hay que aguantarse. Agua y ajo. Yo les cuento la verdad. Y tiraba y sacaba. Y tiraba y sacaba. Y me olvidé del tipo. Y me olvidé de todo. Y me. Se me llenó la. Se me calentó la sangre. Y la muñeca. Y le daba. Y le daba. Y le daba. Cuando me quise acordar muchachos. Miré para abajo. Y todo el piso del bote. Eran todos pejerrense. Y les estoy hablando. Que los de 35. Los devolví al agua. Eran así los pejerrenes. Bueno. Y ahí me di cuenta. De la. De la macana gigante. Que me había mandado. Dije. Uh. Le digo. Discúlpeme. No me di cuenta. Le digo. Porque claro. Yo agarraba y sacaba. Y tiraba. Y sacaba y tiraba. Y el viejo me miraba. El viejo no. Muchacho. Me miraba. Y. Y entonces agarré. Y le digo. Discúlpeme. La verdad. Hice una macana. No me di cuenta. Tengo un montón. Que. Que hago con todo esto. Y entonces. Ahí el tipo habló. No pesco más. Dije. Y entonces el tipo habló. Dice. Bueno. Ahora. Lo voy a llevar a conocer. O sea. Después de que yo había pescado. De que. Le tuve que decir que tenía razón. Le tuve que pedir disculpas. Y todo lo demás. Ya van dos cigarrillos que prenden. Y los dos se fuman solos. Pero es tanta la ansiedad que tengo para contarles. Que bueno. Me olvido. Entonces agarré. Y me dice. Ahora. Lo voy a llevar a conocer. Y me llevó por primera vez. La única vez que yo había entrado a la laguna esa. Al vivero. ¿Qué era el vivero? El vivero. Era un vivero de árboles. No vivero de planta. Vivero de árboles. De árboles. Abeto. Fresno. Pino. Era un vivero de árboles. No sé si ustedes conocen lo que son los viveros. Los viveros. Se plantan. En filas. Donde en el medio hay calles. Perfectas. Y se plantan a una determinada distancia. Un vivero gigante. Les estoy hablando de un monstruo. Hectarias y hectarias y hectarias de viveros. Y entre medio bosque. Bueno. Para que se den una idea. Es como Walt Disney eso. Es como el bosque del Bambi. Que se incendiaba. Yo me acuerdo de chico. Cuando vi la película. Y lo miré y dije. Esto parece Walt Disney. Porque era un paraíso. Entre medio de los árboles había agua. Y él iba. A dos por hora. Despacito. Iba navegando con la lancha. Y yo iba mirando. Los cardúmenes. Muchachos. Los cardúmenes que había de peces. Eran impresionantes. Por todos lados. Había cardúmenes de chiquititos. Saltaban y saltaban. Y por ahí explotaba un cardúmen de pescado grande. Y las cosas que yo vi ahí. No me las imaginé nunca. Y ahora van a ver cómo resultó esto. Cuando yo volví. A la costa. Después de. Llegamos como a las cuatro de la tarde. Tres, cuatro de la tarde. Eduardito. ¿Cómo andás, hijo? Este. Entonces. Me senté en la costa. Después de haber guardado todos los pejerreyes y todo. Luis se acercó. Y. Me dice. Ah, pero hiciste una matanza, loco. Le digo. Sí, ahora hay que limpiarlo todo. No, loco. Vos limpiá los tuyos. Yo limpio los míos, me dice. Le digo. ¿Vos pescaste? Yo saqué treinta pescados mientras vos no estuviste. Y tomando mate. Charlando. Tranquilo. Con un gaucho que estaba ahí. Así que bueno. Mirá. Miren la riqueza que había. Para esto del otro lado. No existía nada. Vino un poco después. Bueno. Me senté en la costa. Me acuerdo como si fuera hoy. Y. Y Luis me preguntó. Me dice. ¿Qué te pasa, amigo? Le digo. Luis, si yo te cuento lo que yo vi. Vos no me lo vas a creer. Esto. Esto es el paraíso. Yo. Yo me tengo. Yo me vengo a vivir acá. Eh. Pero para tanto, Eduardo. Digo. Yo nunca vi una cosa igual, Luis. Esto. Esto te enferma la cabeza. Yo. La cantidad de pescado que vi no lo vi en mi vida. En mi vida. Me arrancaban la caña de la mano. Bueno. Le contaba lo que yo había vivido. Y entonces. Ese día. Ese día. La cabeza me hizo un clic. Y yo descubrí. En mi persona. Que para que se den una idea. Que conocía desde Bolivia hasta Tierra del Fuego. Y que había pescado en todos los lugares que ustedes se imaginen. Tenía más de 500 lagunas en el lomo. Porque donde iba, mangaba para ir a pescar. Y me invitaban. Y bueno. Y sin embargo, lo que yo vi me marcó para siempre. Yo dije. Yo tengo que estar acá. Y no sabía lo que iba a pasar del otro lado del pueblo. En ese interín. Aparece un amigo mío. En la charla. Volvemos a Buenos Aires. Y a mí. La cabeza me taladraba. Me taladraba. Ese mensaje. De Brandolín. Que me había dicho. Vasco. Si vos abrís la boca en Buenos Aires. Pero yo a mi amigo. Que era Aldo Ronchese. Que era como mi segundo padre. Un hombre grande. Un gran pescador. Que hoy no está entre nosotros. Yo le tenía que contar. Buenas noches, Eva. Buenas noches. Entonces, ¿qué hice? Agarré. Y lo llamé. Para que se den una idea. En la heladera me había llevado algunos pejerreres que me habían quedado del viaje. Los llevé a casa en bolsa. Frisado. Y los metí en el freezer de mi viejo. De mi casa. Por supuesto, me había guardado los grosos. Los grandotes. Para llevarle a papá. Entonces, antes de que los consumiéramos. Los llamé a Aldo Ronchese. Le digo, Aldo, vení para casa que te tengo que mostrar algo. Uy, llegaste, Eduardo. Bueno. Cuando yo llego, le digo, vení, pasa. No le dije nada. Nada. Claro, Juan. Tu amigo también. Juan Dicenza dice que es un amigo mío. Tuvimos ese amigo en común. El gran pescador Aldo Ronchese. Solamente abrí el freezer y le mostré los pejerreres y no les estoy hablando de uno. Había treinta. Me dice, ¿dónde pescaste eso? Digo, en una laguna nueva. Me dice, salimos esta noche. Digo, no, Aldo. ¿Yo qué crees que me mate mi vieja y mi viejo? Hace un mes que estoy dando vueltas. Esta noche salimos para allá. Pero, escucháme, no lo podía convencer. Y les estoy hablando de un tipo que... Que era grosso, ¿eh? Era grosso en serio. Y bueno. Y así salimos para Chacicó otra vez. A los dos días estaba Chacicó. Menos mal que lo llamé al otro día, no al otro. A los dos días estaba Chacicó otra vez lo de Ravanesi. Y, amigo, volvió otra vez, vasco. Y le digo, yo le dije que me iba a haber seguido. Y le di la mano. Chacicó otra vez.